Nos dejan sin poder comprar nuestra alimentación. Aparte de eso, nosotros tenemos algunos gastos, por lo menos yo tengo, estamos pagando por allí una casita también, ¿verdad? Que hicimos un préstamo y bueno, estoy pagándolo y ahora ¿con qué? ¿Cómo voy a pagar todo eso? Marta Hernández es una de las seis coordinadoras que dejó de laborar en el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Ha trabajado 10 años en la institución y según dice ella, no le dieron argumentos de su despido. Nada, se preguntó cuál era la garantía, así que nos echaban solo por echarnos así, si nos iban a dar nuestra indemnización, pero no respondieron nada. También preguntamos cuáles eran las causas, si se había cometido errores o algo que no se había hecho bien, pero tampoco no nos respondieron nada, no dijeron nada. Otra de las mujeres despedidas sostiene que no se ha seguido el debido proceso. Porque yo ya tenía 22 años de estar laburando en esta institución, no se respeta el debido proceso y tampoco se nos respeta el derecho al trabajo. Lo que solicitamos es que se nos reinstalen y que se respeten los procesos que la institución ha mandatado. Temen que ese solo sea el inicio de más recortes de personal. La preocupación nuestra es que no son las únicas coordinadoras departamentales, ¿verdad? Hay muchas más personas y si están considerando cargos que no son de confianza, los están manejando como tal, ¿qué nos espera todas las trabajadoras de esta institución? Lo que más lamentan las personas despedidas es que sus cargos ya han sido sometidos a concurso público. Teleprensa intentó conocer la versión de la directora ejecutiva de ISDEMU, pero dijo que no tenía autorización para recibir a los medios. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.